A escasas tres semanas de las elecciones, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Guanajuato repartió 43.000 despensas en los 46 municipios de la entidad como parte del programa Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables. De acuerdo a información de la dependencia, la entrega se llevó a cabo del 12 al 15 de mayo con el uso de 364 vehículos oficiales. León, el municipio más grande de Guanajuato y que actualmente es gobernado por el PRI y el Partido Verde, fue donde más despensas fueron repartidas, 3.451, seguido por Irapuato con 2.779 y Valle de Santiago, municipio donde fueron entregados 1.886 apoyos. La semana pasada, el Comité Directivo Municipal del PRI en Guanajuato presentó una denuncia en contra el gobernador panista de Guanajuato Miguel Márquez y su esposa María Eugenia Carreño, quien funge como presidenta del DIF estatal. De acuerdo a los PRIistas, Márquez, a través de la paraestatal, busca coaccionar el voto de los beneficiados con las despensas para favorecer a los candidatos panistas en los 47 municipios guanajuatenses. Incluso, el dirigente municipal del PRI en León, José Pedro Sacobian, también denunció públicamente que en la comunidad Las Coloradas, simpatizantes del PAN entregaban despensas del DIF como si fuera un beneficio otorgado por Acción Nacional. En este contexto, los encargados de repartir las despensas tienen indicaciones muy claras, las cuales están plasmadas en un documento de dos páginas. En esta, se detalla cómo deben presentarse el empleado del DIF y la explicación que debe dar antes de entregar la despensa, la cual contiene productos como aceite vegetal, arroz, atún, avena y pastas. Pero también detalla qué hacer en caso de que alguna persona comience a preguntar y a sacar fotografías. Además, se hacen algunas anotaciones como no reaccionar negativamente si se presenta algún incidente, evitar riesgos personales en todo momento y retirarse del lugar si hay algún riesgo. El programa es bimestral, por lo cual, luego de la entrega realizada la semana pasada, la siguiente está programada a partir del 15 de julio. Con información de Óscar Aguilar, Fernando Velázquez, Zona Frank.